Cuando llegué al laboratorio de Biomechatronics, ellos se convirtieron en mi motivación. Soy el Dr. Joel Higel, líder del laboratorio de Biomechatronics. Biomechatronics es un proyecto tecnológico de impacto social que tiene más de 10 años creando soluciones sustentables para necesidades sociales. Mi misión, además de crear desarrollos tecnológicos, investigaciones y patentes, es ayudar a que México tenga acceso a las prótesis y a la innovación de las mismas. En compañía de profesores, investigadores y estudiantes del TEC de Monterrey, así como instituciones, emprendimientos, aportaciones filantrópicas y especialmente la generosidad de una familia Exatec, es que hemos podido alcanzar y superar cada uno de nuestros retos. Actualmente en México, hay más de un millón de personas que tienen necesidad de una prótesis y solamente 10 a 20% tienen acceso a una de ellas. Es por eso que día a día trabajo en el laboratorio con un equipo que se esfuerza a crear un diferencial para la sociedad, buscando ampliar ese porcentaje de personas con una prótesis funcional y cómoda. El mundo requiere de más ingenieros biomecatrónicos para crear la tecnología que devuelva la autonomía a más personas.